Y nuestro corresponsal en Canadá, Gabriel Ramírez, habló con una diputada que forma parte también de esta comitiva de legisladores canadienses que estará en México próximamente sobre el Tratado de Libre Comercio. Aunque el pronóstico es reservado, Canadá llegará a la mesa de la renegociación del TLC buscando que todos ganen. Para esta diputada, el TLCAN 2.0 también será una oportunidad para que más empresas mexicanas miren hacia el verdadero norte. Y es que mientras la inversión canadiense directa a nuestro país es de 15.000 millones de dólares, la inversión mexicana en Canadá tan solo alcanza los 1.400 millones. Yuli Deserovic es la única mujer de origen mexicano que ha llegado al parlamento canadiense. Su padre es ucraniano y su madre nació en un pueblo llamado El Recodo, cerca de Mazatlán, Sinaloa. Y por eso siento muy orgullosa de ser una mexicana canadiena aquí en Toronto. Yuli ve por los intereses de la creciente comunidad mexicana en Canadá y vela por que la relación entre ambos países se siga fortaleciendo tras la eliminación de la visa. En octubre, la diputada estará con una delegación de legisladores canadienses en México y promoverá la visita del primer ministro Justin Trudeau. Para México al día, desde Canadá, Gabriel Ramírez Pérez.